¿Qué pasa, señorita? ¿Y qué hace este vagabundo estorbando en los pasillos del hospital? ¡Ay, por Dios! ¿Hace cuánto día no se baña? Doctor, te has tenido nada más. ¡Balle y saque ese indigente! Así le llega a pasar algo que le vamos a decir a la familia. ¿Familia? ¿Ese puerco qué familia va a tener? ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Y quién lo canalizó? Eh, doctor, fui yo, pero solamente es un suero para hidratarlo. Mire, este sucio y asqueroso ser está ocupando la cama de alguien que sí podría pagar. Pero tranquila, mírelo, mírelo, porque de cuenta de él, usted está despedida. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Que alguien me ayude! Señor, ¿qué le pasa? Señorita, me está olhando mucho el cuerpo. Por favor, no me ayude, déjame a cuenta. Tranquilo. No pastica. Tranquilo. ¡Doctor Cisneros, por favor! ¡Este hombre necesita su ayuda! ¿Qué pasa, señorita? ¿Y qué hace este vacabundo estorbando en los pasillos del hospital? ¡Ay, por Dios! ¿Hace cuánto día no se baña? Doctor, tenga cuidado. Está oliendo mucho las brazos y las piernas. ¡Ayúdese! Doctor, atiéndalo, por favor, mire, es un paciente más que necesita su ayuda. ¿Y es que acaso tiene un segundo médico? ¿O tiene dinero, un trabajo? ¡Reaccione! ¡Sáquelo de una vez! Y no se lo vuelvo a repetir. Tranquilo, señor Vega. Siéntese que yo misma lo voy a cuidar. Voy a ir por un vaso de agua, ya vengo. No, tranquilo. No, no. Ya vengo. Doctor, necesito que me ayude con el señor que está afuera. Mire que es su deber como médico ayudarle. Mi deber es curar personas que tienen cómo pagar. Vaya y saquese indigente. Y otra cosa, cuidadito en la forma que me está hablando. ¿O es que acaso quiere perder también su trabajo? Doctor, ¿cómo puede pensar en dinero en este momento cuando el señor se encuentra mal y ni siquiera es capaz de sostenerse? Además, si le llega a pasar algo que le vamos a decir a la familia. ¿Familia? ¿Ese puerco qué familia va a tener? Eso es un aprovechado que solamente quiere dormir y comer. No somos beneficencia. Así es que no me haga perder el tiempo. Vaya y sáquelo. Ahora. 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 ¿Cómo se siente? Ay, señorita. Muy mareado y... me dolió el pecho. Entiendo. Cuénteme cómo se llama. Mi nombre es Rubén, doctora. Doctora. Ya quisiera. Pero por falta de dinero no he podido terminar mis estudios. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que realmente importa es que usted sea atendido por un doctor. Yo sé que usted no tiene seguro ni dinero para pagar esta consulta. Pero yo no lo puedo dejar así. Vamos a hacer una cosa. Voy a conseguir un nuevo doctor que lo atienda y le dé su debido tratamiento. Usted es un ángel conmigo. Muchas gracias. De verdad. Voy a ir por el termómetro. Ya veo. ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Acaso no fue claro? ¿Y quién lo canalizó? Eh, doctor. Fui yo, pero solamente es un suero para hidratarlo. Mire. Este sucio y asqueroso ser está ocupando la cama de alguien que sí podría pagar. Pero tranquila. Mírelo. Mírelo porque de cuenta de él. Usted está despedido. Tiene que aprender que las decisiones las tomo yo, que soy el médico. Y no una simple enfermera como usted. Pero si yo solamente lo iba a ayudar. Además, legalmente los médicos deben ayudar a todos los pacientes que entran al centro. Claro. Eso lo hace el médico que lo recibe. El médico de guardia. Y ese médico soy yo. Así es que voy a llamar a la policía para que lo saque. Y también llamaré al director médico para que ratifique su despido. Doctor Rivera, yo necesito de su total apoyo en esta situación. Cuénteme, doctor. ¿Qué sucede? Pues que a la enfermera de turno no se le ocurrió algo mejor que admitir y canalizar a un vagabundo maloliente. Doctor Cisneros, cálmese. ¿Le parece si vamos a mirar al paciente? Vamos, papi. Sí, doctor. Mire, este es el tipo asqueroso al que le hablé. Doctor Vargas. Bueno, bueno, por acá, doctor. Así es. ¿Qué me lo trae? ¿Está enfermo por casualidad? Para nada, Marcos. Yo estoy muy bien. Disculpe, ¿ustedes se conocen? Pero, por favor, el doctor Vargas, toda una eminencia en la medicina, tanto así que fue mi profesor en la universidad. Nos conocemos hace mucho tiempo con el doctor Marcos. Y además de eso, voy a ser el nuevo gerente de estos mitales. ¿Qué? Pero a mí nadie me comentó. A mí nadie me dijo. Es muy sencillo. Me habían llegado unos comentarios horribles de un doctor que era un tirano. Por eso me disfracé y vine a corroborarlos. Y todo apunta a usted, señor Héctor. Qué tristeza, doctor Cisneros, sinceramente. Muchas que recibí de su parte y jamás me las creía. Pero, doctor Vargas, si usted me hubiera dicho quién era, de seguro que el trato hubiera sido distinto. Usted rompió todo lo que nosotros somos. Además de eso, dañó el juramento hipocrático. Todos los pacientes merecen respeto. Tengan o no tengan dinero. Del que hay claro. Por favor, denme una segunda oportunidad. Yo le muestro la clase de médico que soy. Yo ya vi la clase de médico que es usted. Un fiasco. Y lamento informarle que usted desde hoy está despedido del hospital. No puede ser. Sí, señor. Acompáñenme a la oficina. Vamos a hacer los documentos para su desvío. Inmediato, doctor Cisneros. Y míreme muy bien. Uno en la vida tiene que aprender a ser persona que le quede de elección. Vergüenza. Doctor, me disculpen. Tranquilo, mano. Se conoce con permiso. Tranquilo. A su casa. Buenas tardes. El doctor Herrera me dijo que usted me mandó a llamar. Claro. Toma asiento, por favor. Sí. Con confianza. Tu casa. Bueno, desde hoy soy el nuevo gerente del hospital. Me han hablado maravillas de ti, colega. Doctor, yo simplemente soy una enfermera. En cambio, usted es un médico muy prestigioso, aparte de gerente. Eso no tiene nada que ver. Los títulos no hacen a las personas. Mira, tienes que decirme que sí a lo que te voy a decir. La junta directiva te va a pagar toda la carrera de medicina. Y además de eso, vas a tener un cupo fijo aquí en el hospital. Doctor, ¿usted me está hablando en serio? Claro que sí, totalmente. Ay, doctor, no lo puedo creer. Muchísimas gracias. Siempre ha sido mi sueño. Los sueños son para cumplir, colega. Ya le voy a decir cómo vas a trabajar aquí en mi equipo de trabajo. Bienvenida. Muchas gracias. A ti. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.